Los invitamos a conocer el pronóstico para la tarde de hoy, miércoles 29 de enero de 2020. Aunque el Caribe tendrá un tiempo seco al occidente de la región, no se descartan algunas lluvias suaves en Cesarla, Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se podrá ver un cielo abierto y por lo tanto nos esperan lluvias en las islas. En el Pacífico se percibirán nubes constantes y para esta tarde hay probabilidad de lluvias y descargas eléctricas en diferentes sectores de Chocó y Cauca. La tarde andina vivirá un aumento de la nubosidad para la tarde y se esperan algunas precipitaciones intensas en el eje cafetero Tolima y Huila. Esta tarde los llanos colombianos lucirán un cielo con pocas nubes y habrá predominio de tiempo seco en la región. En el centro y norte de la Amazonía prevalece el tiempo seco mientras que en algunos sectores de Guainía, Baupés y Amazonas se esperan lluvias ligeras. En la capital del país se espera una tarde seca. Sin embargo, no se descartan lluvias suaves en el norte y oriente de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta por descenso en el nivel de los ríos Magdalena, El Bote, Aracataca y Garagoa. Atención a las crecientes en el río Telenbí y Lebrija. Alerta por probabilidad de incendios en las regiones Caribe, Amazónica y Orinocía. Alta probabilidad de deslizamientos de tierra en Quindío. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descállala gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.